Yo entreno y como a mí me gusta tanto que pego duro y luego más lo doy, más pego. A los seis años de edad, Daniela Padilla comenzó a entrenar en el boxeo, pisando por primera vez un cuadrilátero. Cuando yo subí mi primera vez adentro, ya sabían que ellos ya eran mis amigos, yo ya sabía que eran mis amigas. Y tras dos años de entrenar en el deporte, su fuerza ha impresionado en tan corta edad. Yo entré y yo más pegaba y pegaba y luego yo ya sabía que iba a ganar. Alguien le da un golpe a ella, a gusta más, sale con más ganas. Y es que sus puños tienen gran fuerza, tanto que ha tenido que entrenar con niños mayores que ella. Ha hecho muchas ganas y no tiene nada de miedo, boxea que espareja que niños y que niñas. Niños mayores que ella. Yo quiero ser una niña que puede ser que quiera, que ella puede pelear duro. Y en cada gancho que lanza rompe las barreras para lo que su entrenador cree será un gran futuro para esta pequeña boxeadora. En nombre de Daniela Padilla, acuérdense el nombre porque un día va a salir en mi televisión peleando profesional. Reportando en Ably, Brenda González, Telemundo.